A NOMBRE DE LOS REPÚBLICOS La democracia deseable tiene que ser una república con drástica separación de poderes y de ciudadanos iguales ante la ley. Pesele a quien le pese, sin élites privilegiadas, sin cogollos partidistas, los partidos políticos pueden existir pero no deben dirigir la sociedad. La sociedad la dirige en estadistas que elige el conjunto de la población y de la que se excluye todo delincuente, toda persona depredadora de los bienes públicos, todo delincuente que ciegue la vida o maltrate a otras personas. Es decir, los derechos ciudadanos se ganan y el derecho a vivir libres y en paz también se gana, luego de una transformación profunda de hábitos ancestrales que tiene nuestro país, de buscarles la facilidad, la conveniencia y la ilegalidad a tantas cosas que faciliten la vida para los harganes sinvergüenzas y vagos y que a los ciudadanos normales no les asemella porque están acostumbrados a vivir de su trabajo, unidos a su familia o a sus seres queridos, que les posibilitan una convivencia en paz con el conjunto de la sociedad también. Una futura república de Venezuela no tiene nada que ver con la vieja democracia de estado de partidos y de prebendas para los militantes y para los cercanos a querer administrar la cosa pública para enriquecerse fácilmente. En Venezuela nuestro mal histórico es que la gente en lugar de adoptar la costumbre sana de trabajar para vivir mejor, buscan en su lugar agarrar de lo ajeno, sortear las dificultades de un trabajo exigente para preferir el de hacerse elegir o el de asociarse a liderazgos partidistas que le hagan fácil su acceso a la riqueza de otros a través del estado que reparta desigualmente para los prevalidos de los privilegios de las cúpulas partidistas de las clientelas asociadas. Una república no tiene nada que ver, menos aún, con la quinta, la llamada quinta chavista madurista, que es una criatura de Castro y de toda la barbarie comunista que se adueñó de los resortes fundamentales del estado hasta hacer de la policía, por ejemplo, un cuerpo absolutamente corrupto, a las fuerzas armadas haberlas también anulado en medio de las corruptelas más inenarrables y por supuesto el conjunto del aparato económico destruido desde sus cimientos mediante toda esa permisividad para hacerse rico a costa del pueblo y sobre todo por bien directa a costa de los impuestos que pagan los que pagan, por ejemplo el IVA que lo pagamos todos y que, bueno, va a parar a manos de esta mafia gobernante por no hablar de los inmensos recursos que deparó el petróleo y la minería en Venezuela y las industrias básicas, etcétera, cuyas ganancias todas fueron a parar a los bolsillos de los bolichicos, boliburgueses, banqueros, sobre todo banqueros rojos aquellos que habiendo tenido en sus manos la enorme ventaja de su lealtad al gobierno de delincuentes del chavismo, del propio Chávez y del propio Maduro y sus familias han venido a convertirse en una casta pero de súper privilegiados incomparable en América Latina, con fortunas ya obscenas y que hoy constituyen la piedra angular, la explicación de por qué el país todo se fue al demonio y empezaron millones a pasar hambre, privaciones y toda clase de calamidades hemos explicado hasta la saciedad que nada de esto hubiese ocurrido si no contaba el gobierno chavista con la aquiescencia, la complicidad, la cabronería de la clase política que venía de la cuarta o que creó los nuevos pimpollos nacidos ya en esta democracia degenerada administrada por los varones rojos, por los grandes magnates rojos de los distintos clanes del chavismo gobernante bien, su última gracia ha sido la de hacer creer que podían con un gobiernito caminando por las calles de Caracas y a nombre de una putrefacta constitución que se los permite o se los indica y que hacen gala pues de una fidelidad, una lealtad absoluta porque es la constitución del régimen, ellos son parte del régimen pues bien, la última gracia de esta casta opositora predilecta del chavismo para sus ejecutorias de mantenerse en el poder es entonces llamar a la enésima unidad a los mentados factores de la oposición en sus más variados matices entre los cuales, por cierto, no aparecen los repúblicos ni somos nombrados para nada que tenga que ser tomado en cuenta por estos traficantes de la política incluyendo por supuesto lo del exilio dorado de Washington y de todas las embajadas de Lamut de la cancillería de Borges de las representaciones en las empresas venezolanas que ahora deberían rendir utilidades para el pueblo venezolano por lo menos para dotarnos del pasaporte o lo que fuere, pero no, eso va para la vida de Pasha que se dan los distintos personeros y gerifaltes de esa oposición conveniente y cabrona de Maduro en el poder buscando por enésima vez una supuesta negociación una línea de acuerdo y paz y línea electoral, etcétera, etcétera ahí están todos enredados pero lo que quería decirles es que a nosotros no nos nombran felizmente porque los mandaríamos al mismísimo carajo sabiendo como se sabe que no somos parte de esa oposición conveniente al chavismo que son cofundadores de este régimen porque el régimen no es un tinglado de instituciones que nace de un día para otro eso fue un proceso lento degenerativo de la llamada cuarta convertida en quinta mediante esa constitución que todos defienden y que terminó por degenerar sobre sus propias bases también y ahora ser un tinglado de cómplices donde a cada cual le toca su rol y en el caso del presidente relativo del presidente provisional itinerante o como lo quieran llamar es también una criatura pues de esa asamblea nacional que tuvo sus elecciones, su fundación misma por allá en el año 15, finales del 15 de enero del 16 pues bien mis amigos aquí estamos entonces ninguneado por Guaidó felizmente ninguneado por Guaidó porque algo intuye este personaje y sus amiguetes que nosotros no vamos a ser convidados ni queremos ser convidados a ese banquete de traidores que constituye esas mesas de unidad o esas negociaciones que andan tramando siempre para puñalear por la espalda al pueblo venezolano lo nuestro es lo de siempre la ruptura total con la dictadura la denuncia completa y total de su oposición complaciente y solo podemos coincidir en base a una agenda de ruptura que nos lleve a la liquidación del régimen a la liquidación de su estado y a la refundación a la reconstrucción de la nación política venezolana sobre nuevas bases las bases de una república con separación real de poderes hoy más que nunca proclamamos la necesidad de una estrechísima alianza con el gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos con el gobierno colombiano y el gobierno brasilero para resolver este tema de la gangrena que avanza en el continente promovida por el chavismo-castrismo promovida por los disolventes por los sepultureros de nación promovida por los enemigos de la verdadera democracia que no son otros que estos autócratas sinvergüenzas y delincuentes que se apoderaron del estado venezolano para enterrarnos a todos hasta pronto amigo les habló Alberto Francesco Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video